Hoy pensé en lo mucho que me das Y en falta me sentí al comprender Que tu poca paciencia se debía A mi mala forma de amar Quiero estar a la altura de tu amor Ser sincero como lo eres tú Y no tener más nada ya para ocultar Quiero estar a la altura de tu amor Sentir como sientes tú Estando sin esperar que el otro sea igual Hoy pensé en lo mucho que me das Y en falta me sentí al comprender Que tu poca paciencia se debía A mi mala forma de amar Quiero estar a la altura de tu amor Ser sincero como lo eres tú Y no tener más nada ya para ocultar Quiero estar a la altura de tu amor Sentir como sientes tú Tanto sin esperar que el otro sea igual Solo puedo amarte más Decirte que entendí la falta en mí Porque mucho amor en ti Me sobra con lo que me sobra con lo que me das Quiero estar a la altura de tu amor Ser sincero como lo eres tú Y no tener más nada ya para ocultar Quiero estar a la altura de tu amor Sentir como sientes tú Tanto sin esperar que el otro sea igual A la altura, a la altura de tu amor Quiero estar a la altura, a la altura de tu amor